¿Qué es la vacuna de la vacuna de Chile? ¿Qué es la vacuna de la vacuna de Chile? La vacuna de Chile es un filtro que se pone entre medio de la madre y los gatitos, entonces hay antibióticos que pueden atravesar esta barrera y antibióticos que no. Y a la vez hay antibióticos que pueden generar problemas, deformaciones por ejemplo o muerte de los gatitos y hay antibióticos que no. Entonces en eso hay que tener súper claro el tipo de antibiótico que se utiliza. Listar qué antibióticos sí y qué antibióticos no es eterno. Entonces eso, lamentablemente cuando la gata ya está apriñada las posibilidades de manejo médico son muy pocas. Mantenerlas sin pulgas con algún producto que no sea tóxico, es decir, no está prohibido utilizar talcos, hay que utilizar productos que no vayan a generar problemas ni en la gata ni en los gatitos. Mantenerlas libres de pulgas y bien alimentar. Después de que nacen los gatitos vemos cuáles son las posibilidades o pasos a seguir. Antes no. Antes no.